¿Cómo te dice? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¡Oye! ¡Séguete mi tiempo de aquí! ¡Como! Cuando me trajo suelitos y sueldo son Te confesábamos por Madrid Oye, qué bella tú besas Quiero hablar de confesar de ti Me dice aquel momento De que el túnel intento de llegar a algo más Pero no, nunca le he preguntado Pero nunca no Nunca me gané a mí Porque ella sabe que me gusta Y tú conmigo no depende ni me asusta Pero no, nunca le he preguntado Pero nunca no Nunca me gané a mí Porque ella sabe que me gusta Y tú conmigo no depende ni me asusta A veces pienso ¿Y cómo ves el amor? Ese día me llegó y me rompo el corazón Quisiera hablarle En mi tarde a salir Con el día y por la noche Como hicimos en Madrid Y ya tuve, ya tuve ¿Cómo se menea? Dime si no que es tan fácil Cuando bailo traiga Hay que buena que está Esa morena que yo quede que le cante Y tú a la noche espera ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Chumba! 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 ¿Cómo dice? Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Se me hace difícil proceder Estoy una guía por volver Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Y yo lo sé, yo lo sé Se me hace difícil proceder Estoy una guía por volver Oye, quiero ver y tenerla Hacerla mi consejera Visitar yo dos a Juanita Y no hay por la verdad Tengo miedo de perderla Presionar mi novela Que este amor que siento por ti Y el de nuevo el de San José Ayúdame que en esto yo no sé Si la perdí, no la veo Me voy a enloquecer Ay, San Mateo Hacer que un pobre que no la veo Me recuerdo de tu piel Maí como flagueo Oye, oye, dile que siempre es tu y tu tierra Oye, no lo hago con los de la santa Oye, eres sonero, sonero, sonero Oye, no quiero perderla Y no quiero perderla Quiero que pase pa' verla Y explícale el amor Que siento por ella Oye, si tú no vato de ella Si no hablas con ella Si no bailas con ella Oye, te la voy a llevar ¿Qué? Y en una esquina te voy a vacilar No quiero perderla Oye, tú no quiero Oye, tú no quiero ¿Por qué tú no quieres qué? Que siempre voy a poner los cuatro Si el cielo me la bailes Y que me deje a mi tira Oye, tú no quiero perderla Mira como tanto se oculta mirándola Tú dejándola y abandonándola No estás bien como pillan la banda La banda, la banda, la banda Como dicen ganar Dale aquí tal como te vas Oye Sé que te viste por aquí Me comenta la emoción Que se hizo la emoción Te confesamos por partir Y aquí bella tú me estás Quiero hablarte y confesarte Que le explique el momento Que tu me pido Que te haga algo más Pero no Nunca le he preguntado Pero nunca no Nunca me he atrevido Alguien que ya sabe Que me gusta Que tengo miedo De perder y me asusta Oye Un aplauso Este es bien grande Un aplauso Un aplauso Un aplauso Oye ese es Hachi Muchas gracias Hachi Muchas gracias Sabe como es Salsa Company Oye